En 1998, un año después de nuestro llamado, el primero de abril de ese año, llegamos mi esposa y yo aquí, a República Dominicana, y nos establecimos en Jarabacoa. Allí podía preguntarse por qué los corrales. El trabajo con los jóvenes puertorriqueños de las catacombas fue extraordinario. Estos jóvenes se destacaron en evangelismo, dándole seguimiento a los nuevos creyentes. Lo que dejaron fue la base con que se levantó esta iglesia, porque esto no ha sido Anabel y Popin, esto ha sido un grupo de hermanos comprometidos con esta visión que Dios nos dio. Todo lo que pasaba en Abora Quiqueya era en mi casa. Mi esposa y yo rentamos una casa que la tenemos hasta el día de hoy, 25 años después rentada, y en el patio de la casa comenzaron los servicios. No pasaba un domingo sin que algún vecino se me acercara y me decía, mire señor, ¿y quién se murió allí? Y pudimos rentar este edificio que posteriormente, milagrosamente, se pudo comprar. En 25 años hemos podido ver los nuevos comienzos en muchas personas. Amora Quiqueya ha influenciado nuestro entorno, nuestra ciudad, nuestra provincia de muchas maneras. Sentarme aquí y compartirle que Dios ha hecho en 25 años. Los sueños de Dios son los que prevalecen. Felicidades en tu 25 aniversario. Dios ha sido fiel, vale la pena soñar en Cristo, vale la pena. Felicidades en tu 25 años. Felicidades en tu 25 años. Felicidades en tu 25 años.